Durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro chino Li Keqiang no solo se refirió a los más desfavorecidos, sino que también lo hizo sobre los más acaudalados. El mismo día del encuentro dedicado a la migración, el premier chino asistió a un foro que contó con la participación de importantes figuras de los círculos financiero y mediático y de expertos de Estados Unidos. Durante la segunda cumbre de la Asamblea General de la ONU sobre refugiados y migrantes, líderes mundiales propusieron compromisos financieros para que los refugiados puedan comenzar una nueva vida. El presidente estadounidense prometió que su país aceptara un mayor número de refugiados y el primer ministro chino por su parte se comprometió a proporcionar más fondos en efectivo. En la reunión de ayer me comprometí a entregar 100 millones de dólares a países y organizaciones. Hoy también anunció que en los próximos tres años, mediante un fondo de asistencia a la cooperación sur-sur, China proporcionará 50 millones de dólares al año a organizaciones humanitarias multilaterales y a iniciativas de la ONU. China además proveerá otros 50 millones de dólares anuales para asistencia mediante canales bilaterales. En total, China proporcionará 300 millones de dólares adicionales para asistencia. La agenda del encuentro entre el primer ministro chino, el exsecretario del Tesoro estadounidense, Hank Paulson, y el exalcalde de Nueva York, Mark Bloomberg, giró en torno a la economía global. El premier, Li Keqiang, destacó la interdependencia entre las economías de China y Estados Unidos. China y Estados Unidos no solo disponen de lazos políticos estables, sino que han entablado una cercana cooperación empresarial. Es sabido que cada segundo, cada día, un ciudadano chino compra un iPhone, y quizás cuando ese cliente chino compra su iPhone no está al tanto de que la verdadera gran manzana es la ciudad de Nueva York. Asimismo, en el Club Económico de Nueva York, el primer ministro chino afirmó ante una influyente audiencia que la economía y las reformas de China van por buen camino. La economía mundial se recupera lentamente y el comercio global se ralentiza. El año pasado el comercio mundial cayó un 13%, pero China, a pesar de que su economía está estrechamente integrada con la economía mundial, mantiene un crecimiento estable. Sin embargo, una cosa ha cambiado, la tasa de crecimiento. En 2014 la economía china ascendió a 10 billones de dólares. Otras economías mundiales aún podrían consolidar un crecimiento de doble dígito con 2 o 3 billones de dólares. El primer ministro chino asistirá a un debate general en la ONU antes de partir con destino a Canadá en un viaje que también lo llevará de visita oficial a Cuba. CCTV en Español